Hola, ¿qué tal? Soy Tiana Garcés y hoy vamos a seguir hablando sobre monetización. Vamos a pasar a hablar sobre los enlaces de afiliados. ¿Sabes qué son los enlaces de afiliados? Bueno, los enlaces de afiliados son unos enlaces que colocas en los artículos o en ciertas partes de tu blog que dirigen el tráfico hacia un lugar donde se venden productos o un producto que tú estés ofreciendo en tu blog. Me explico. Por ejemplo, Amazon tiene una sección, un apartado, llamémoslo un beneficio, que consiste en afiliación. Entonces, tú te inscribes en Amazon. Así funcionan todas las páginas de afiliados. Tú te inscribes, el sistema te da un código y ese código es el que tú colocas cada que escribas. Por ejemplo, si yo tengo un blog que habla de literatura o mi blog de cine, por ejemplo, que habla de películas, pues yo me inscribo en Amazon y cada que hable de una película o de un libro, pues me meto a Amazon, saco el enlace de afiliado de ese libro, del que estoy hablando, obviamente, y lo coloco en mi blog para que si alguien le da clic allí y compra, pues yo me gane una comisión. En eso consisten los enlaces de afiliados. Hoy en día, creo que todo tiene enlace de afiliado. De hecho, mucha gente que ofrece cursos en sus blogs, hoy en día tiene la opción de afiliación. Porque, ¿cómo funciona? Por ejemplo, no sé, si conoces a Fran Stipion. Él tiene en su programa muchos cursos hoy en día y él lo que hace es que tú te puedes registrar como afiliado y cada que hables de sus cursos y alguien lo compre con tu enlace, pues tú te vas a llevar una comisión, ¿vale? Y así mucha gente más, muchos bloggers que están ofreciendo cursos hoy en día permiten esa opción para que muchos otros bloggers hablen de ellos y pues se lleven una comisión también. Es un gana-gana. Obviamente tú no vas a ganar el 50% ni el 80%, vas a ganar una pequeña comisión que puede ir de un 5% a 10% dependiendo de lo que sea. Amazon a veces paga bastante bien, pero otras veces paga, no sé, si tú vengas, supongo, un ebook que cuesta 3 euros, te ganarás 0,20 o mucho, como mucho 0,50 euros, que realmente sería mucho. Entonces tienes que vender mucho con enlaces de afiliados para realmente ver una retribución que tú digas, yo vivo de esto. Sin embargo, hay gente que le va muy bien, muy, muy bien con los enlaces de afiliados y a mí, de hecho, me gustan porque me parece que son menos intrusivos que lo que vimos ayer, las alternativas AdSense, porque tú estás hablando de un producto, estás hablando de un servicio, estás hablando de un tema, pones allí un enlace de afiliado y alguien, si lo ve interesante, le da click, compra y pues, hombre, igual vas a comprar. ¿Sí? ¿Por qué no hacerlo con tu propio enlace y darle? Los bloggers lo que hacemos es algo que le llamamos una colaboración, ¿vale? Subamos, si yo visito mucho un blogger, me gusta, por ejemplo, uno que nunca me pierdo es Víctor Camposano, me gustan mucho sus artículos y cuando él ofrece algo o habla de algún tema y tiene un enlace de afiliado, si a mí me gusta y veo que me va a servir lo que le está ofreciendo, yo antes de comprárselo, o sea, de meterme por Google, buscar la página y tal, yo prefiero comprárselo a él porque de alguna manera siento que le estoy ayudando. Él da mucho contenido gratis y con esa pequeña retribución que yo voy a hacer, él se va a dar beneficiado. Entonces, así lo hago con muchos otros bloggers, bloggers que me gustan, supongamos, de cocina. Yo no soy muy buena en la cocina, estoy trabajando en ello y me meto a muchas páginas de recetas. Si yo veo que tu trabajo me gusta, que como das la información, me enseñas, obviamente si yo el día de mañana voy a comprar, no sé, una olla especial y tú la estás vendiendo en tu blog, yo te la compraría a ti porque es mi forma de agradecerte. Tú me das contenido gratis que me está enseñando, pues yo te agradezco comprando en ese enlace de afiliado que yo sé que tú te vas a ganar una comisión. No hay que ser egoístas, no hay que pensar que, ay, es que si yo le doy un enlace, entonces ella se va a llevar una comisión. O sea, no, mejor lo busco en Google y que no se gane nada. Eso es bastante rastreo, porque te está dando información que a ti te sirve. Sí, otra cosa es que tú te metes a blogs y que no te sirva la información. Pues bueno, entonces, de hecho, ¿para qué te metes allí? O sea, si tú realmente sigues un blogger, sigues un blog, es porque te gusta la información. Si esa persona tiene la ciencia de afiliados y tú igual vas a comprar ese producto, ese servicio, que te cuesta comprárselo a él o a ella. Entonces, en eso consiste. Te estoy aquí dando una cátedra y cada quien se comporta como le da la gana, ¿no? El tema es que los enlaces de afiliados son enlaces que tú colocas en tu blog y que te van a dar una retribución. Yo te recomendaría que dependiendo de lo que ofrezcas en tu blog, esa es una muy buena forma de monetizarlo. Tendrás que vender muchísimo para ver realmente dinero, para decir que puedes vivir de él, pero es una forma de empezar y es bastante agradable para la vista y para la gente en general. O sea, no es tan invasivo como Google AdWords. Entonces, esa es mi recomendación de hoy. De eso era lo que les iba a hablar. Mañana les hablaré de otro tipo de enlaces que se pueden vender en tu blog. Chao. Ah, no olvides comentar. Adiós. 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 Adiós.